Nos encontramos aquí en el altar de muertos, hoy 2 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa, en las afueras de la presidencia municipal, donde la señora una cronista nos va a explicar cómo es el altar de muertos y para qué sirve y qué es lo que se invoca adelante. Aquí se encuentra representando Casa Diurla, es un grupo de la tercera edad que maneja Inapán. Estamos representando lo que es el estado de Oaxaca, todo lo que hemos fue elaborado por las personas de la tercera edad que se encuentran ahí en Casa Diurla. Casa Diurla significa cuidados de día, que estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces nos guiamos en el estado de Oaxaca. Si puede ver lo que es la demostración gastronómica, fruta, dulces, todas las ofrendas, que es lo que representa el estado de Oaxaca. Y ellos, a los que les estamos usando el olor en el altar, son de las personas que asistían ahí, que ya se fueron. Ellos el 2 de noviembre, los espíritus, las almas, salen ellos el día y la noche a la fiesta. Claro que sí. Plácte que nos de esto. Por ejemplo, la tradición de Oaxaca, se dice que el día 2 vienen ellos a visitarnos. Y por eso es que nosotros hacemos la demostración y las ofrendas, el gusto que tenían ellos de comer lo que es el mole, lo que es los llamales oaxaqueños, lo que es la fruta, lo que son los dulces típicos de esa región. La fruta representa lo que es la tierra, todo, todo tiene su significado. Lo que es la flor de su pasuchil también, rescatando la cultura, se le hizo su plena, porque representa también la trajinera, lo que es de Xochemilco en México. ¿Ellos visitan este día, de día o de noche? De noche. De noche, ¿verdad? Así es. Cuando es la fiesta. Así es. Bueno, pues, la información que nos da aquí la señora, ¿su nombre? Mi nombre es Noemí Ríos, soy enfermera de Casario. Información en Mazatlán, Sinaloa.